¿Nadie? ¿No mirais mi drone? Que bonito, ¿eh? Míralo, míralo, que voy loco, ¿eh? Eh, no veas loco que está el Capcan en escaleras, ¿eh? ¿Nada? 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 Está el Capcan en escaleras y no veo nada más, pero... Venga, amigo, ¿tú puedes? Mira... Eh, sí, tienes Capcan en blancas. Capcan en blancas de segundo piso. ¡Muerto! ¿Qué? ¿Qué bueno? Creo que ya no. No, ya no. Eh, si te metes en el piano... No lo he visto. Quiricollas, fui. Muy buena, Oxys. No lo he visto, tío. ¡No! ¡No! ¡Que quería ir para arriba! RIP timpanos. Estás jugando, ¿eh, Miguel? Estás jugando. Ah, y me ha salido Pulse. ¡Oh, qué rata! Pulse está en el segundo piso. Alvipac, madre mía, es Terminator. ¡Ah, que lo tengo yo, que lo tengo yo! Pulse está por abajo, por trenes, esa zona. Sí. Y hay uno en piano. Sí ha ido, pero no lo he visto. ¿Los hatches vienen ahora? ¿Los hatches vienen ahora? Voy a abrir los hatches, chicos. Yo no cuero. Bueno, puedo poner la carga blindada, si quieres. No, no, espérate, voy yo, voy yo. ¿Sí? Sí, sí. Que no te pongas en el Pulse, ¿eh? Por eso te decía. Que sí, que a mí me ha matado así el Pulse. Hablo yo, Oxys. Dale. Vale. Hay Mew, tú. Los tíos no te parece que es perra. El Pulse sigue en escalera, en segundo piso, ¿vale? Vale. Esta Mew tiene Mew en... Perra. En piano. No está maestro. ¿Pueden preguntarle en piano? ¡Me he pillo! No la oí. Sí, creo que hay gente en piano. He metido drones. ¿Qué cabello tengo yo? ¿Yo? Yo creo que eso por escalera. ¿Eso se puede ver aquí? Ya no. ¿Quién sube con predictor? Mmm... Yo y mis drones. Ya tengo dos ahí. Hermosi. Vosotros ya haciendo... Vale, en pastelería hay nadie, ¿vale? Está el Cap Cano. Puedes abrir aquí. Ahí está Cap Cano. Justo. Vale. Ahí hay un Rook. Un Rook está por blancas. Pulse ha muerto. Ah, Dios. Ey, que alguien utiliza mi drone, please. Pinguearme a Mozzi. Pinguearme a Mozzi. Voy, voy, voy. Ahí. Se mueve mucho, eh. Se va por el agujerito. Se va para la otra sala. ¿Te ha metido ya? A la otra sala. Vuelve, vuelve, vuelve. Ha vuelto. Sí. Uooo. Maltanín. Bueno. ¿Habéis abierto ya esa mierda? Sí. Está abierto. Cuidado con los Cap Cano, eh. Cuidado con los Cap Cano, Miguel. Mozzi sigue arriba. Ojo que ha hecho el auto de pique conmigo. Vale, te puse a... te mira... te va a piquear el Rook. Sí, el Rook ese. Tenéis a Mozzi justo encima de la entrada de preparación. En ping número 5. Os me quedo... 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 Si queréis darle prefire. Joder, tío. Mierda. ¿Eso es arriba? Justo encima. Dios, Cap Cano, de la que te ha salvado, hermano. Os me quedo... ¿Qué? Ah, me viene el Rook, tío. Yo no llevo nada en este juego últimamente. ¿Se ha metido ahí en recepción o en escalera, Sanji? Escalera. Cap Cano, eh, Sanji. Cap Cano, Sanji. Cap Cano, Sanji. Ya, ya, ya. No voy a copiar todavía. Pásate Mozzi. Mozzi está arriba. Y el dock está afuera. El dock está afuera. El dock está afuera. El dock está afuera. No voy a copiar. No voy a copiar. Aguanta, 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 aguanta. Ya subo yo. Se ha tirado hacia tu derecha. ¿Aguanta, Sanji? No llego con el ángulo. Te lo intento pinguear para molestarlo. ¿Dónde está? No lo sé. Muerto. Vale, ya está. Let's go. Let's go. Vamos. Pásame el link de ese tap wire. Está muy alto el perro, ¿no? Que me lo mire alguien, porfa. Vale, lo he bajado. Es que, joder. Como he tenido que reconfigurar. ¿Qué cámara? Perdona. La de Blancas. Ahí está. La de Valkyria. Montagne debajo de ti, Predictor. Vale. Si saltas por la mitad no lo matas, eh. En plan YOLO. Espera, no, no. No saltes, no saltes. Ahora. No, no. Se ha metido ya debajo. Se ha metido debajo. En plan... Salta, salta, salta. Buenísimo. Da info, bro. Buen color. Eh, obsis. Ahí sueles. Rojas, rojas, rojas. Aguanta. Estoy volviendo. ¿Subo por rojas? Eh, hay uno ahí arriba de rojas. ¿Han dropeado o no? Shiftea. Te aviso que tengo cámaras. Ha puesto Claymore, creo. Seguramente. Oh, hay dos. Uno. He matado a Ivana, queda capitao. En rojas. En rojas. En rojas. Los dos en rojas. Capitao ya. Me quedo cámaras. Ahora tengo que bajar los memes, ahora los bajo. Si, como he borrado la escena del OBS, bueno, a los que usan OBS, si he tenido que reiniciarlo, he tenido que volver a configurar todo de cero. Me estaba ayudando un amigo a manejar el OBS y la he liado. Me he borrado mi auto escena. A ver. ¿Info? ¿Dónde van? Parece que rotan, eh. Por blancas nada. Yo tengo blancas. Yo creo que van para blancas, eh. Yo tengo blancas. No, no. 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 No me sé. No os preocupéis. De blancas lo tenemos. ¿Estoy rojas? No. Me Venzas. ¡O se refuerza arriba! Se refuerza hatch. Ya esta hecha. No obses por aquí. Eh... A ver, donde... Quien eres tú. ¿Yo? Queres allí, vale. Me voy encima tuyo cubrir la trampilla. Si muero, te vas. De aquí. Tu juegas ahí tranquila que... Estaba muy raro el hueco hecho. ¿Por piano? No, no, aquí, aquí, aquí. Buena. Era el fufel. No sé si hay otro. ¿Rotonéis? Alguien ha roto la cámara de blancas. ¿Blancas abajo o arriba? Por abajo, la de la entrada de blancas. Eh, alarma, te vienen. ¿Tenéis en ping? ¿Tenéis en ping? ¿En ping? Segundo piso, en ping, en L. Voy, 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 voy. Lo digo por si hay alguien ahí. Sí, sí, está... El señorín. Esta gente se nota que juegan comunicados, tío. No sense de flashman. La tiran a la cara y no me ciega. Es que este juego, de veras. ¿Cómo tienes Angie? Pues ahora mismo... No veo nada. Aquí tengo la esquina de rojas. Eso es un cuerpo, sí. Hay una en ventana de pasillo. Ahí son biblioteca. Está a 75 de vida. Lo matas de dos palos, en teoría. Buenísimo. O de una en la cabeza, como tú quieras. ¿Pero qué vaikrim? Estoy jugando con los bollitos. Oh, oh. Vale, creo que van a venir por aquí. Por main, de cocina. Zona de servicio. ¿Está bien? Están y vuelvo cubriendo servicio acá. Yo estoy en la Iker ahí, sí. Eh, sí. Miguel tienes uno ahí. Está pinchado. Se lo está quitando el pincho. Está ahí. Me quedó el drone. No, no, no. No, no, no. Guárdalo, guárdalo. Que no se ve dónde es dar. Me lo quedo yo. Le he vuelto a dar. Se ha vuelto a comer. ¿Qué es lo que sea? ¿Presión? He tumbado uno. Hay uno tumbado ahí. ¿Estáis el coño? Cuidado. Sanji, Sanji, cuidado que el otro está aquí. Vale, vale. El otro está... No, no, no. Te va atrás. ¡Ay! No lo he visto, vale. Muy ansia. Sí, sí, sí. Va a jugar con el drone y ya. Entra por ahí. Por tu derecha. Te van a buscar. ¡Ah! 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 No he encontrado el drone. Me he puesto la herida. Después te digo, ¿qué haces? ¿Por qué dropeas? LOL ¿Por qué no he encontrado el drone? Esta perra le ha dado tiempo a curarla, ¿eh? No lo veo. ¿Está agachado? Vale, el otro sigue... Sí, está agachado. Está agachado. Joder, cero, tío. Este arma no vale nada. A la derecha. En chaquetas. Vale, mata a desech. Vale. El otro... No sé dónde está. Cero está a 25 de vida. Buenísima, Sanji. Poca gente en punto, ¿eh? Era... El black man. Me han droneado. No sé dónde... Igual me pusean. Estoy de... Sanji, tú joder a ese ángulo. Tendréis que ir volviendo hacia objetivo. ¡Uh! Ah, me ha hecho pereza, eh. El capitán. Voy a retomar. ¡Tiene uno, tiene uno! No jodas, tío. Esta peña es que juegan como si fuesen putos ninjas. Yo no sé. No escucha ninguno. Voy a llamarme a proximidad en... Trenes. Eso ha sonado por rojas. ¿Dónde está el que te ha matado? Conector de cocina. Pusea, pusea, pusea. Pusea, pusea, pusea. Pusea, pusea, pusea. El hatch está abierto, el de freeze. Eh... No. ¡Saltó! ¡Ha saltado! Está ahí ahí. Cuando piqueo, tío. He capitado dentro, sí. Ahí hay uno, ¿eh? ¿Dónde estabas apuntando? Este está tocadísimo, además. Preparación de cocina. Ahí en tres. Muérdate una... Un impacto para las nomads. Entra el cero, que debe ser el que lleva el Xerax. Están en A plantando. Sí, planta. ¡Qué gilipollas, hermano! Sí, hombre, mamá. Tira un drone por Skylight. Eh, me han droneado. Probablemente me tiene una piña o algo. Ahora en hatch, ¿no? Te pongo un guamai, tranqui. No lo he visto. Entran... Eh... Obsis han entrado, ¿vale? En hatch, no. Vale. Ahora, picada. Vale. Ahí, vale. Tiran piña. No, no piquéis, no piquéis. ¡Estáos quietos, coño! Vale, vale. Perdón. Que tenéis dos cámaras triangulando eso. No estéis... Bueno, han tirado mal las pillas. Si alguien se baja por una hatcha, habéis tenido el cuello conmigo. Vale. Esta cámara es que es súper buena. Eh, eh, eh... Puerta de escaleras rojas. Pero se ha escondido. Piqué otra vez. Está jugando... Esperad, os digo cuando esté en mitad del pasillo de... Los bastones no mal, eh. ¿Sabéis cuando esté por ahí, más o menos, vale? Eh... Blackbeard ha entrado. Blackbeard ha entrado. Tengo que dejar la cámara, eh. No, Blackbeard ha entrado. ¿Muerto? Hay otro haciendo rappel. Inversion. En esa ventana. ¿Ha muerto, Blackbeard? Ha bajado el sledge por hatch, no la predictor. Lo tengo. Tenéis un drone ahí, ¿vale? Para romperlo. En rojas hay gente, en Mingwell. No veo ya. Es que me han matado. Me ha quedado escadísimo. Hay uno ahí... Se va. Opsis. Cuidado con Hachua. Fuck. Te va Predictor. Te va Predictor. No, se ha pirado. Se ha pirado. Uf. Se ha pirado para escalar las rojas. A uno abajo de ti, Predictor. ¿Vale? Uno debajo de ti, justo. De hatch, nada. Y el sledge está droneando. En rojas. Ay, 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 ay. Todo el rato el vertical, tío. Cubriendo el refrag. Perros. Escalera rojas, Angie, ¿vale? Eh... No le busques el pick, que quedan 24 segundos. Tiene que ir avanzar y buscarte. Se han ido para hatch nueva. Sanyi. Los dos en rojas, ahí. Hatch nueva y... Mitad de pasillo. Mitad de pasillo, Sanyi. No le busques, no le busques. Entra, entra, entra. Se ha metido el desecho a plantar, ¿vale? No mata ahí. ¿Ahora? Nada. No, nada. Se la regalamos. Esta arriba... No le veo, a grosso modo. Cuidado, Thermite. No mueras, por favor. Bueno, hay Jagger también. Yo pulo el surge arriba. ¿Qué tal piano? Pues mira, yo te digo que hay Jaggers y Bandits en piano de gadgets. Y me luces creo que también. Tiene Pulse. He matado a uno, injure a uno. Creo que era Rook. ¿Dónde lo has injureado? Ah, sí, lo veo. Aquí. En nueva hatch. Sí, está en el otro lado. Sí, lo van a curar como me mato. Es que hay un dock. Espera, voy a intentar. Desde abajo. Lo han curado. Vale, bueno. Están dos asistencias. Vale, vale. Ojo. Hay otro gana. No me lo he curado. No me lo he curado. Y hay uno en Fritz. Eh, ¿sabéis dejar el Sedax arriba, por favor? Eh, estoy yo. Lo he dejado aquí. ¿Cómo tenemos piano para entrar? Yo ya no tengo drone. Aquí está Melusia. Me luces en ping. Me luces en ping. Me luces en ping. Me luces en ping en piano. Hay dos en piano, dos en piano. Uno justo en el piano y Melusia. Dos en piano, vale. Buah, pues estamos un poquillo... Hay uno en trenes. Os dejo el Sedax aquí. Claro, creo que hay uno ahí abajo, Sanji. Vale, está Melusia en piano, sí. Ah, hay uno en trenes, sí. Al loro. Solo Melusia en piano. Además está en la esquina... Tu esquina. La de Blancas. O sea que creo que se ha movido. Uy, la he perdido, eh. No sé dónde ha ido. Esa me han robado aquí. Muy bueno. Qué susto, tío. ¿Qué tienes Sedax? ¿Dónde estás Sedax? Aquí hay. Al otro. Eh, Fritz, Fritz, Melusia. Fritz, Melusia. Abriendo. Fritz. Fritz, Melusia. Melusia, Melusia. Tiene que estar por ahí. Se ha salido. No, no, no. Pues se ha salido de algún lado. No. Eh, planto, planto, vale. Planto. Vale, bien, bien, bien. Joder, había matado al Proyector, eh. El buen Cebo. Ten un cuidado con ese Pado. Ese debe ser el cero de la ronda de antes. Casi. A buena movida, eh. Mi buen pecho. Casi mato a los. Esto lo he grabado al pecho. Luego es que estaba oyendo pasos. Y como sabía que había uno en trenes. Estaba ahí matando al Dock. Y digo, wow. Me sube al refrag. Y ya la estuve. En trenes estaba al bando. Es que sí. Me gusta mucho esa ventana. Muy rotation aquí. Voy a darle una cero. Una pelota. Yo creo que le gusta más esta y la otra. ¿Juegas default, David? Sí, ¿no? Eh... ¿Qué? ¿Juegas default? ¿Default qué es? Esa. ¿Dónde estás? Ah. Lo que pasa es que he jugado todas las rondas default. Igual me vienen desde abajo, eh. Joder, joder. Yo estoy debajo. Tenéis uno ahí en ventana de piano. Sí. Me pidió defensa en chalet, seguramente. No he puesto lo... No... Qué mal lo he hecho. No, no, no. Estoy manco, tío. Estoy más manco que la hostia. Blackberry en piano. Tranqui, tranqui. ¿Era un tron ya? Si pusheba mucho... Está cambiando de school. No, no, no. Sigue en ventana en rappel. Es verdad, le puso aquí. Sí, sí, lo pucho. No, 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 no le salgas, no le salgas. ¿No? No, que hay un cepo. Se lo va a comer, yo creo. Y si no... ¿Le has dado obses? Eh, no, no. Le he dado un tirito, tío. Vale. Si no lo mato yo con la torreta. Sigue ahí, eh. Me han roto una de cara. Sí, sí, lo sé, lo sé, lo sé. Lo escucho. Vale. No lo dejo, entonces. ¿Se le quiere salir, entonces? Alguien se ha tropeado. Alguien se ha tropeado. Sí. Le salgo yo, entonces. Dame un segundo. ¿Me puedes poner un pillo en esta Blackberry? Imagina, ¿no? Tema 0. Defuser. Me estará campeando Blackberry ahora. Voy a jugar. Me van a hacer bukaque, eh. Porque... No tienen defuser. Mira, te va, te va. Vale, buena. Mira, mira, blancas. Yo te miro aquí. Estoy en blancas, yo. Vale, vale. No hay nadie ahí ahí. No tienen defuser, eh, de momento. Y no lo han venido a buscar. Me han roto la cámara de... ¿Te ha dormido otro? ¿Te ha dormido? Sí, te lo he pegado en Hatch. Pues NOMAT, creo. Sí. No tengo la cámara de nueva Hatch, eh. ¿Te piso? Vale, tienen defuser. Y ya está, lo han pillado, lo han pillado. Nada, jugate el pulse full vertical y guardas el C4 para el late game. Sí, 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 lo estoy guardando. Vale, hay uno abajo, ¿vale? Hay uno en rojas. ¿Dónde está abajo? Eh... Eh... Justo... Uf... ¿Dónde se hace el... Pumping? Rapelean, ¿vale, Sanji? Vale, vale. Está bien, eh. Está... 50 segundos. Tenemos que jugar a tiempo. Tenemos lech. Creo que te habías muerto, tío. Me da un paro cardeaco. Vale, ha entrado uno. Por rojas, Hatch nueva. Ese ping ni en puto caso que se me ha ido. Hatch nueva. Vale. Y el otro en ventana de piano de Pinterest. Déjale, déjale. Y si perdemos blancas... El de la Hatch nueva es al que hay que vigilar, eh. Vale, están Hatch nueva. Le voy por debajo, Miguel. Tengo que ando... Van piano los dos. ¿Eh? Van piano los dos. Los dos piano. Tantadme el plant. Voy a jugar el plant. Tantadme el plant. Me he roto los escudos. No tiene sedax. Lo he matao. Está puseando. Vale, ha entrado. Ha entrado Nix. Lo veo, lo veo, lo veo. Está a punto de morir. Piano, piano, piano. Piano, piano, piano. Juego a tiempo, juego a tiempo. Juego a tiempo. Tiene como el cepo. Plante de planta. Nice. O la torreta o yo. Elige. Madre mía. Lo dejaba elegido. Torreta o yo. ¡Suscríbete al canal!